Bueno, en el contexto de la movilización de los bomberos voluntarios, que ya vamos a tratar en profundidad a partir de lo que dijo el viceministro del Ministerio justamente de Ambiente, que de alguna manera puso en duda la labor de los bomberos voluntarios diciendo que no están preparados para combatir incendios forestales y de que no le pregunten qué hacen con los fondos que Nación les envía, o sea que de alguna manera hasta los acusó de corrupción, bomberos voluntarios de todo el país han salido a reclamar por esto que les cuento. En este contexto, en Garibaldi y San Martín, con todos los bomberos reclamando, en Rapipago se descompensa un adulto mayor, un abuelo de unos 75 años y entra en paro cardíaco y se muere, directamente se muere, y una de estas personas a quienes vamos a saludar y vamos a entrevistar dentro de un cuerpo de bomberos voluntarios de distintos departamentos de la provincia, comienza a hacerle RCP, después viene otro compañero, si no estaban acá los bomberos voluntarios, que por casualidad estaban acá, esa persona evidentemente podía fallecer, como ya estaba su corazón detenido, así que vamos a saludar a Juan Pablo Goffres, saludarlo maestro. ¿Socorriste usted, ese es su cargo? Soy el coordinador de Socorrimos de la Federación. ¿Y vos das los cursos de RCP? Damos los cursos para todos los bomberos de Mendoza y para la comunidad también. ¿Te había tocado alguna vez hacerle una persona que lo necesitara, que estuviera muerta con su corazón detenido? Sí, yo trabajaba antes en las ambulancias también. Ah, o sea que tenés experiencia. Algo de experiencia tenemos, ah. Brazo, mirá lo que son los brazos de este hombre. Bueno, pero estás completamente transpirado. ¿Cuánto tiempo le hiciste, RCP? Y en realidad se trabajó en conjunto, siempre en lo que es la maniobra esta, se trabajó en conjunto, con bomberos de Guaymallén, de Rivadavia, de San Martín, de Potrerillos, eran todos los chicos de uno de cada cuartel, pusimos uno de cada cuartel para empezar a trabajar en las maniobras, se procedió a hacer la reanimación carriplonal, masajeando y trabajando con un ambu. No solo la persona volvió a latir, volvió a la vida, recuperó conciencia, ¿alcanzó a decirles algo o todavía estaba muy boleado? Cuando arribamos, sí, tenía una hipotensión severa, después tuvo la pérdida de control de fintre, y ahí es cuando se quedan sin signos vitales, se procede a hacer las tareas de reanimación y con una favorable. Me dicen que la ambulancia alcanzó a hablar, recuperó la conciencia. Recuperó la conciencia, aparentemente sí, ha tenido una hipotensión severa, y ahí con la gente, nosotros, con los compañeros de distintos cuarteles, se le proceden a hacer las tareas de reanimación carriplonal para sacar a la persona. Nosotros en realidad no salvamos vida, sino que mantenemos a la persona con vida. Porteño, recordame tu nombre, porque siempre te digo Porteño y me olvido tu nombre. Franco. Franco, recordame tu cargo en bomberos de Guaymallén. Sargento. Estoy pensando esto, en un momento que de alguna manera ponen en duda la función de los bomberos voluntarios, te terminan salvando vidas. Está más que demostrado, está más que demostrado lo que es bomberos y el sentimiento, porque se hace sin ningún, sin recibir nada de nadie, esto se hace con el corazón. Franco, siempre que hacemos la nota de bomberos voluntarios decimos lo mismo, si tenés un accidente, se te cae una parte de tu casa encima, tener un accidente en el auto y quedar atrapado, es muy probable que el primero que venga a rescatarte y te salve la vida sea un bombero voluntario. Entonces quizás el viceministro de Ambiente no pensó lo que dijo, porque evidentemente generó un rechazo en todo el país. No, no, sin duda que no lo pensó, ha dicho algo sin saber, por eso lo mismo dije hace un rato, lo invitamos, ya que dice que no sabemos trabajar en incendios forestales, lo invitamos a que venga en agosto a trabajar con nosotros cuando hay viento sonda, que venga y trabaje con nosotros en el viento sonda, y que si él sabe tanto que venga a enseñarnos. Están enojados por lo que dijo el viceministro, evidentemente, de alguna forma los ninguneó, y además si dice no sé qué hacen con los recursos, hasta los está acusando de corruptos. Y subestimó al sistema nacional, que es algo más que valorable, porque esto es 100% voluntario, 100% se hace con el corazón, entonces que venga a ponernos en tela de juicio lo que hace un bombero voluntario, y sí, tanto a nosotros como a la sociedad misma, lo indigna. Chicos, estamos cerrando este móvil, el aplauso de ustedes, de la gente presente para nuestro bombero voluntario, los queremos, los conocemos, hemos hecho muchas notas con ellos, hacen un laburo impresionante, y de vuelta, muchas veces nosotros, Dios no quiera, podemos necesitar un bombero voluntario, siempre están ahí, y de nuevo, es gente como lo dicen, lo hacen, su paga es otra, nunca es dinero, es la satisfacción de la gente, el reconocimiento, así que gracias chicos, hermosa labor, desde kilómetro cero terminamos esta nota con una persona salvada de un paro cardiorrespiratorio por un bombero voluntario. Muy bien, un aplauso más que merecido. Gracias Julián. Gracias.